Ah, hola, Henry. Me secuestran a cada rato, loco, ¿qué onda? ¿Dónde duerme este tipo? Algunos de los criminales más incómodos y notoriosos están mantenidos aquí. No es seguro dónde dormís. Vas a estar aquí por un largo tiempo. Grigori, toma. Terminé la cárcel ruso. Slay dead. Ahora dejé de ser un pala y soy hunter. Vamos a ser warrior, le vamos a hacer un charge. Oh, no, no. Los zapatos de Sonic 1. Corre camino, terminé de encontrar. Acrobático. Acrobático. Buena. Vamos, Henry. ¿Por qué tengo tantas cajas acá? ¿Qué tengo en la mano? Webthrow. No... Claro, me pusieron algo en las manos. Y... ¿Por qué? Pero era Webthrow. Era como que... ¡Ay, me estoy mirando en el medio! ¡Hacks! ¡Qué inquieto del policía de compra por Cheat! ¡Ay, Dios mío! Es como que usé un Cheat. Cheat nunca prospera, ¿eh? Fíjense, hasta con mensajes y todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sir, I got a message. Yes, go ahead. Yeah, it looks like Henry Stickman... Stick... Stickman... Yeah, Henry Stickman has escaped. Still there? Attention. No me hagan bajar ahí. ¿Qué? ¿Qué? O sea, o he peleado con este... O voy a estar tanque... No sé si sea enemigo o qué. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Es enemigo, ¿no? Sí, por algo está rojo. Me he peleado con este tipo que tiene una espada. ¿Cómo se mueven los cositos, por Dios? Esto está hecho para nuestra generación. Eh... Me he peleado con la espada, ¿qué dicen? O voy acá. ¿Qué chota es esto? ¿Qué hay acá? ¿Cómo es la salida? ¿Cómo es con la espada? Sí, no, con la espada tiene razón. Claro. Ah, yo también tengo una espada. Ah, bueno. Lo one shot, tío. Opec. ¿Qué? All right. Está en algún lugar. No podemos dejarlo a través de la espada. Oh, bueno. ¿Un sándwich? ¿Qué le tiene un sándwich? Digo que se peleen los tres por un sándwich. Tanta hambre van a tener. A ver. Ah, no, me lo como yo. ¿Por qué? No, ¿qué tiene ese sándwich? Ese sándwich tiene drogas. Está lleno de esteroides. Oh, se acabó. Perfecto. Te pegaron en los kiwi. Mal. Ouch. No, a ver que la verdad es que me disfrazo. ¿Quieres probar eso? No parece tan bonito. Prosti es un escándwich. No me hagas el estuchillo. Prosti se está escapando. Me cagaron a tiro. No, no, no. No, no. Era Frosti. No, la voy a ver, por favor. Mataron a Frosti, no. El loco ni dudó. Oh, mira a Frosti. Lo llenó de plavos. Por matar a Frosti. Stopen. Uh. Shoot. Me disparé a mi bimba. Me iré. Uh. No, revivo. El slam Oh, nice Ok, help Está muy bueno el juego Ah, ya me impressed Warpstar Oh, no Olví a la prisión Kirby I have to say, Henry, I'm impressed Really, I am You were the first person to escape the war But this is the end for you You have two options here, Henry You stay in there Or you return with us Back to the complex What's it going to be, Henry? I have to say, Henry, I'm impressed Really, I am You're the first person to escape the war But this is the end for you We've got two options here, Henry You stay in there Or you return with us Back to the complex You're the first person to escape the war But this is the end for you We've got two options here, Henry You stay in there Or you return with us They are the first person to escape the war Back to the complex What's it going to be, Henry? Bye! Well, that's just too bad Alright, everyone back to war I will not forget about this This is coming out of the war What the fuck? I don't know if you got caught there It's Spider-Man, you see? Oh, what's that? What? Most... Wait, it's... I don't know if... What's that? ¿Para arriba? ¿Cómo para arriba? No hay nada. A ver. ¡Ah! ¡Ah, está bien! ¡Me la llevé! Y estoy como, mira cuánto me importo. No me importo. Acabé buffando a mis chicos y haciendo como... ¡Soy no el héroe! ¡No dejá a la dama! ¡Atrás! ¡Sincronización Takedown! ¡Hacer como si ponen unos saltos! ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué parra! Oh, sí, la última noche continué a enfrentar el mismo día. ¡Me rompí la espalda! Oh, sí, la última noche continué a enfrentar... ¡Oh, no! Si pudiéramos entrar ahí, podrías entrar y abrir esta puerta. ¿No se me son familiares a vos? Eh... ¿La fuerza? ¿Qué es esto? A ver... Claro, me tiene que ahorcar. ¡Vamos! ¡Pandusta! ¡One each! Ok, a ella le vamos a dar... La granada. ¿Y una teaser? No, no, este es mío. Estaba mirándolo mal. Acá arriba es Henry. Granada, está bien. Y ella... ¡Oh, what the fuck! Electricidad y granada fue aparentemente una explosión loca. Quiero ver la otra explosión. ¡Esh! ¡Ow! ¡Esh! ¡Esh! ¡Ndebre! 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 Se suicida Valti No, dios mio Ay, que genial Fue como la repetición de la jugada que se mandó Que carajo Ay, dios Bueno, a ver, así Entonces So, you say all inmate is out of cell Hey, I just grabbed these, maybe they'll come in handy I thought you press Tirar una Blending That's why Entonces, vamos a tirar la gorra There is convict here Get down on ground Andamos al frente, lo demas Teni Que es esto Ha, que una cara ¿Qué? ¿Crees que eso me asesore? No, no me he dicho Ok No, supongo No, vamos a salir ¿Está? A ver, ¿el camión nos está yendo todo? ¿Por acá? ¿Se van al precipicio parece? ¿O qué es eso? ¿Una moto? ¿Qué? ¿Dos cadáveres? Quiero ver si se mueren en el precipicio Parece que necesitabas uno de estos Vamos a eso, a la moto ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Ah, capaz uno es el del camión Porque tiene pinta que el camión también te hace escapar Pero vamos a esperar igual, a ver acá, a ver qué pasa All right, let's go Have a good time ¿Y esto qué hace? Simplemente buscar un pulso, hago un sonido ahí Un plano, un láser plano Vamos con la galleta Cómebe What the fuck ¿Qué tiene esa galletita? A ver el pulso La carita Un láser Bueno Uh, aplasté a alguien Gobierno Toppat Clan Ahora pertenezco al Toppat Clan Ese fue el de la anterior, que nos hicimos amigos ¿No? Vamos a parar esto Sí, hola Henry, ¿dónde estás? Ringtone Eh, en el complejo ¿Corto de la pared? Ah, sí, sí, por supuesto Bueno, uh, vamos a estar ahí Uh, sienta Uh, 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 I'll let you know when we're close ¿Dónde, dónde exactamente estás? Cafeteria Hmm, ok Tengo la pared aquí Sí, ahí estás Ok ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer esto? Un agente encubierto Una neurotoxina La neurotoxina Van a enloquecer todos Go Son todos zombies Y no me pasaron la máscara Oh, el drill Una rueda Un imán ¿Qué es eso? Una gobera Ha, ha, de que descanse la rueda Ha, 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 ha Ha, ha Un bueno patín Buena Buena But I'm not going to pull you up See, without you I become the leader of the Toppet plan again Uh oh I just wanted to look you in the eyes As I took it all back Goodbye Nooooo The betrayal Era un final Ja 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 The deception They betrayed me The betrayal The betrayal Let's see with the government Alright, let's go Do not twitch from there That he had more A ver, the teleport where he took me Eh? Come on now brothers My life for us Ja 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 Pasen deep noob Ja 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 democ Ja 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 Api Nooooo Nee Ok, solo funciona este Vamos a llamar el gobierno ahora Charlie, mi amigo Charlie No puedo hablar de ese lugar Estoy en una misión, pero debería tener tiempo para pasar Ok Estoy en una misión, no importa, paso el cartel Ok, estoy en una misión bastante cerca Sí, solo intenta salir fuera y... Ya sabes... Hey ¿Qué es esto? ¿Ya sentimos atrás? Ok No Voy a... Cerro contra Voy a ir a... Voy a tirar por un segundo ¡Flash! ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Qué? Hey, entonces, uh... Veo la pared... Oh, estás fuera? Bien Creo que te veo Sí, hay un guardia en el camino Ok, tengo esto Sí, va... 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 Si viene Charles, se va a tralar contra la... Torre de vuelta A ver... Tengo el plan perfecto Este es el mayor plan... Tampoco me da todo Tampoco me da todo Deberías... ¡Vuelo ya! Tampoco me da todo Tampoco me da todo Un helicóptero A ver? Si llegan cerca, probablemente se levantarán el alarma. Sí, me ven. Estoy venido, listo. ¿Para arriba? ¿Qué pasa? ¡No, Charlie! Vamos. Mano, realmente deberíamos haber coordinado eso mejor. O sea, no estaba preparado para... Report, Charlie. ¿Quién tiene una bazooka? ¿Quién tiene una vez? No, ok. ¡Oh! Ok. ¡No! Ahora sí. Te estoy observando. Un final más. ¿Qué es esa forma? ¿Qué es esa forma? Si pruebo lo del camión o la abandono? Puede ser que abandonándola sea como que pedir la ayuda a alguien y después nos revimos. Vamos a abandonarla. Eli will remember that. Pero a este punto, él solo tiene como... ...10 health left. Y él juega. Las puertas están abiertas. Y estoy como... Mirad cuánto me importa. No me importa. Pickpocket. Sprint. Es la joda. Es la melodía. WTF? Vamos a hacer esto. Ah, bueno. Funcionó. Se pusieron a pelear. Un long shot. Tengo que ir con esto. Hello Mario. Oh, el asesor. Punky. Este me va a traer la vuelta para arriba. A ver. No. 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 No quedé. Me cortaron dos pedazos. Tren. Ok. Saltó. Danger, danger, danger. Helio. Balancear. O botas... Ah, mira. ¿Postas con...? Y con el helio? Please. ¿Es que tengo que ir a flotar? Me muero. ¿Y ahora? ¿Cómo paso por ahí con esa cabeza? Nice. Una hoja. Una hoja. Una hoja con ojos y... Una caja. ¿Esto era algo de Mario que yo no recuerdo? ¿Es de Mario? ¿Es de Mario? ¡Ah! No me acordaba. Esta roba... Yaza. El es ese ánicamente. ¿El rocket? a un Dinky Dinky la buscuita era así que te transformabas así en zorrito pero no recuerdo cuál, creo que sí que era Mario vamos con el rocket pensaste lo mismo ah bueno, arranca como un auto jajaja what the oh ok me parece que te equivocaste nos llevamos el barco entero entonces nos revimos hola amongas jajaja 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 and and no y es que Pobre chica la dejamos atrás